Buenas noches, esto es en vivo, esto no puede esperar, vamos ya a la exposición ante la prensa de Camacho, el líder cívico que desafía a Evo Morales y le ha puesto un ultimátum, vencía hoy el ultimátum que debía responder el presidente Morales. Vamos ya a lo que dice el líder de la oposición civil social Camacho desde Santa Cruz de la Sierra. Nos encontramos acá porque le dimos el plazo de 48 horas y dijimos que renuncie hasta el día de hoy, sabíamos que no lo iba a cumplir, sabíamos. Sin embargo, la lucha no tiene retorno y tenemos que cumplir ese compromiso porque dijimos, y no fui yo, fuimos todos, de que se tenía que ir y tenía que renunciar. No es el pedido de Luis Fernando Camacho, es pedido de un pueblo que está viendo un gobierno matar a su gente y que ya no lo podemos permitir. Por eso estamos aquí y por eso vamos a hacer cumplir todo lo que nos propusimos y vamos a ejecutar aquellas medidas que en forma conjunta con los comités cínicos a nivel nacional, el CONADE y las plataformas en unidad, liderizando este gran movimiento unido, hemos determinado. Pero antes de empezar, creo que es importante que nos dirijamos a otro tirano que ha tenido el atrevimiento de referirse al pueblo boliviano y es a Maduro. ¡Decirle a ese dictador que este pueblo no recibe órdenes ni de Cuba, ni de Venezuela, ni de Norteamérica! ¡Nosotros tenemos todo el poder para hacer respetar nuestra democracia y nuestra soberanía! ¡Nosotros tenemos todo el poder para hacer respetar nuestra democracia y nuestra soberanía! Con esa aclaración, quisiera recordarle al presidente, hasta muy pronto, quisiera que pongan un video, por favor, no es el video que piensan, no es el video que se pasó en las redes, es un video mejor, por favor. Si hubiera tenido un video, como decían, no hubiera esperado 48, ya estuviera en la DEA. Por favor, si ponemos el video del presidente Morales con una gran aclaración y creo que ese es su punto de partida del día de hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 y así no va a matar a nuestro pueblo. Basta de que usen su plata como lo han intentado hoy día, que tenían presupuestado y gastaron más de 18 millones de dólares para matar y reprimir a su pueblo. Eso ya no va. Hoy día hemos aprobado darle las condiciones a la policía y eso da la tranquilidad al pueblo de que sus instituciones están con él. Yo recuerdo muy bien su discurso del 2005, aquellos que nos hablaban de autodeterminación de los pueblos, de cambiar el sistema político, de descentralizar y de cambiar la justicia. Lo único cierto es que después de estos años es que todo fue mentira. Ahora, con esta nueva determinación que asumimos juntos, estoy en la obligación como todos los días de preguntarle con este nuevo paro de las instituciones del Estado, ya está bueno que paremos solo nosotros, también van a parar ellos. ¿Están dispuestos a continuar con el sacrificio del paro cívico indefinido? Bueno, vamos a explicar quién es Luis Fernando Camacho. Tiene 40 años, nacido en Santa Cruz de la Sierra en 1979, abogado, docente universitario, empresario, a cargo del Comité Cívico de Santa Cruz. Desde ese lugar ha denunciado las irregularidades en el escrutinio, en el recuento provisional de los votos, del TREP, que fue interrumpido durante el domingo y reanudado 16, 18 horas después, para darle a Evo Morales la, finalmente, ventaja de más de 10 puntos que le permitía evitar la segunda vuelta. Su padre también fue presidente del Comité Cívico y de golpe se transforma en una persona muy importante del sistema político-institucional de Bolivia, porque representa a mucha gente. Ustedes están viendo esta exposición con la propuesta que ahora vamos a desgranar respecto de lo que viene a partir de mañana en Bolivia. Pero quería hacer esta introducción porque aparece en la pantalla y quizás muchos televidentes nuestros en América Latina no saben quién es y qué hace Luis Fernando Camacho, el principal protagonista de la exposición de hoy. Vamos a lo que dijo. Paro desde la cero de mañana, martes 5 de noviembre, de las instituciones estatales y también con el cuidado de las fronteras, que paren ellos, dijo, con relación a la Administración Pública Nacional, garantizar el funcionamiento de aeropuertos, servicios básicos esenciales y emergencia médica, radicalizar las protestas, resguardar las instituciones. Dijo, basta de matar a la gente con nuestros impuestos, basta de que el señor Morales use su dinero para gastar y reprimir a su pueblo. Incluso habló de 18 millones de dólares. Recordó un discurso de Morales del año 2005 de la autodeterminación de los pueblos y dijo, todo fue mentira. Había dado Camacho un ultimátum de 48 horas, le había pedido que presentara la renuncia, Morales no la presentó, y a partir de la decisión de Morales de no presentar la renuncia, viene esta conferencia de prensa, que fue, por supuesto, nuestra última información. Ya han pasado dos semanas de las elecciones generales en Bolivia y crece entonces la tensión por el resultado. Los cívicos cruceños, recién escuchábamos a su principal representante, Camacho, opositores a Evo Morales, le dieron al presidente un plazo de 48 horas, Morales dijo, yo no voy a renunciar. Las medidas recientes han sido anunciadas por el propio Camacho, tienen que ver con una radicalización de las protestas. Evo Morales denuncia, por su lado, un intento de golpe de Estado, y ya estamos en contacto con Gloria Carrasco, para que nos dé más información y contexto de lo que les acabo de contar en esta apertura de perspectivas de Buenos Aires. Hola, Gloria. Bueno, el conflicto se profundiza y no hay hoy una negociación, un puente posible. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas noches. Sí, exactamente como tú lo dices, el Comité Cívico en Santa Cruz, en un cabildo multitudinario, ha tomado nuevas determinaciones. Ha fenecido el plazo de la solicitud de la renuncia para el presidente Evo Morales. El presidente del Comité Cívico dijo que él mismo traerá a la Ciudad de La Paz la carta de renuncia que fue redactada ya en Santa Cruz para entregar al presidente Evo Morales. El señor Camacho dijo también que volverá a Santa Cruz con la firma del presidente Morales y su renuncia. En ese contexto se está desarrollando todo. Mañana es un día en el que hay movilizaciones en la Ciudad de La Paz, también del sector afín al partido de gobierno del presidente Morales. Los universitarios acá atrás están atentos a lo que dice el cabildo en la Ciudad de Santa Cruz y poco después saldrán en una marcha. La situación es tensa, los bloqueos se han intensificado y al parecer mañana se van a radicalizar aún más, inclusive hacia las fronteras del país. Juan Pablo. Gloria, teníamos por supuesto como actor principal de la oposición a Carlos Mesa que ya ha pedido nuevas elecciones, ya no la segunda vuelta. Hay que agregar a Luis Fernando Camacho, ¿tienen relación Mesa y Camacho o son dos demandas que van por caminos distintos? La política por el lado de Mesa, la cívico-social por el lado de Camacho. Mira, según lo que han coordinado ambas posiciones, es decir, los comités cívicos y la coordinadora nacional de lucha por la democracia, incluyen a los comités cívicos. El camino es el mismo de alguna manera. Ambos piden la defensa de la democracia, ambos piden, rechazan también en la auditoría de la OEA, ambos piden nuevas elecciones por un camino democrático y constitucional. Ellos aseguran que no van a parar la lucha hasta conseguir que este proceso por el que Bolivia está en las calles logre su cometido. Nuevas elecciones con un nuevo tribunal electoral que les dé la transparencia y la confianza de que su voto no va a ser nuevamente burlado, nuevamente negado a lo que puede ser la democracia. El voto es sagrado, dicen muchos, y eso es lo que pide la gente en las calles. Juan Pablo. Gloria, está clara la postura tanto de Camacho como la de Mesa, nuevas elecciones, con nuevo tribunal, incluso Camacho va más allá, y dice que Morales ni siquiera pueda presentarse a estas nuevas elecciones. Está muy claro el punto de vista de la oposición con algunos matices. Ahora, ¿cuál es el punto de vista del oficialismo? ¿El oficialismo piensa en convocar nuevas elecciones o se mantiene en el discurso del propio Morales, García Linera, ganamos por más de 10 puntos, ganamos en primera vuelta, que se respete este resultado y punto. Juan Pablo, el oficialismo es claro en su posición. Ellos quieren esperar el resultado de la auditoría de la OEA. Ellos consideran que han ganado en primera vuelta. Ellos piden a sus movimientos sociales respaldar el voto que lo ha hecho, de alguna manera, victorioso al presidente Morales en la primera vuelta. Sin embargo, la gente piensa lo contrario. El presidente Morales, inclusive, hoy, ha manifestado que se está gestando un golpe de Estado y ha pedido a los movimientos sociales respaldar a su gobierno en este conflicto. Ese es el escenario, Juan Pablo. Muchas gracias, Gloria Carrasco. Desde La Paz, nosotros hacemos una pausa y cuando regresemos nos vamos a ocupar del que para nosotros era el hecho del día, hasta que, por supuesto, irrumpió y como correspondía, hemos abierto el programa con la conferencia de prensa de Luis Fernando Camacho.